¿Qué tal chabres? Bienvenidos al análisis de Persona 5 Strikers, bueno voy a hacer varios avisos para el vídeo, el primero es que al igual que mis vídeos sobre Persona 5 Royal, pues por el tema de Atlus que es muy nazi con que no se compartan cosas sobre el juego, pues no voy a poner vídeos sobre el juego, si eso pondría algunas imágenes para que veáis a lo que me refiero y pondré principalmente gameplay de Smash Bros Ultimate, en plan ahí pues el guasón luchando en Smash Bros Ultimate y bueno, para que quede claro que a lo mejor el título de vídeo puede ser bastante cañero y alguna gente sorprenderse, que conste que este juego me encanta y que aquí tengo el platino, que hoy me he conseguido el platino, esta mañana de cuando lo estoy grabando y bueno, ha costado que flipas, o sea, ha sido un platino jodidísimo entre comillas por este puto trofeo que ha sido una locura este trofeo, te obliga a grindear muchísimas horas pues nada, que conste que hablo con conocimiento, que hasta tengo el puto platino del juego, aquí lo podéis ver, igual que tengo el platino de Persona 5 Royal y de otros juegos y ya os dejo con el análisis, espero que lo disfrutéis Persona 5 Strikers es un juego que me ha encantado y por ello me he sacado el platino, aunque el platino sea una mierda sacárselo porque hay un trofeo que te obliga a estar mínimo 15 aburridas horas grindeando No obstante, estoy completamente convencido de que es un videojuego decepcionante si lo comparamos con Persona 5 aunque principalmente cuando nombre al juego original me voy a refirir a él como Persona 5 Royal, que es la versión que he jugado aunque en este juego no se hace ninguna referencia a nada de lo implementado en Royal, cosa que me ha tocado bastante la moral ya que es un juego posterior al Royal y los personajes y acontecimientos del Royal son impresionantes me habría gustado pues que lo hubieran tomado en cuenta, ojalá en el futuro hagan un Persona 5 que cierre la historia para siempre y en ella se hagan juntos los personajes del Royal, Strikers y nuevos personajes pero tampoco desmiente nada de Persona 5 Royal, por lo que Strikers perfectamente encaja como secuela de este, no solo del original y para meteros en situación de mi historia con la saga Persona, pues conocí Persona 5 Royal y a través de eso pues me metí en la saga y me puto enamoró después quise saber más de los distintos juegos de la saga y me vi las películas de Persona 3 y vi que la historia es excelente, también vi el anime del 4 y me pareció que tenía una historia correcta sin más sé que el 4 es el que se dice que es el mejor de la saga, pero a mí precisamente me parece el peor su historia es buena, pero no es excelente, al contrario que la del 3 o la del 5 intenté pasarme Persona 3 por table, lo jugué varias horas y me negué a continuar porque la parte jugable me parecía una puta mierda el tema del point and click y el tartarus en sí, lo único bueno los combates y Persona 4 Golden pues estoy esperando a que saquen la traducción fan al español porque un juego tan largo es un coñazo jugarlo en inglés y bueno, la historia de este Persona 5 Strikers siento que está a un nivel parecido a la de Persona 4 no llega a ser una obra maestra de historia, simplemente es buena sin más está por debajo de las cuotas de calidad que nos acostumbra Atlus y es curioso porque muchos creerían que digo que es decepcionante porque han cambiado de batallas por turnos a acción pero precisamente eso es lo mejor del juego para mí para mí este es el mejor sistema de combate de la saga Persona prefiero antes la acción que lo batallas por turnos mientras me haga pensar y hacer estrategias pues es lo que más quiero pero si me hago un por turnos que no me obliga a pensar o una acción que tampoco me obliga a pensar pues elijo el de acción siempre aunque en el caso de Persona siempre se te obliga a pensar ya sea por turnos o sea acción pero bueno, no entiendo que gracia tiene la jugabilidad de elegir una acción en un menú moviéndote por un menú solamente puedo perdonar batallas por turnos de videojuegos que te obligan a pensar y hacer estrategias que son muy pocos desgraciadamente si un batallazo por turnos no es así pues no entiendo por qué hacen ese sistema de combate y no uno de acción que de todas formas uno de acción en el que no tengas que pensar pues también es un poco meh pero lo prefiero antes que moverme por un menú con una flecha porque lo divertido es controlar a tu personaje, esquivar, atacar, etc. Entonces, la razón por la que considero que este juego es decepcionante es por la calidad de su historia principalmente y también porque los detalles jugables que hacían único a Persona 5 Royale y que le dan mucha profundidad e inmersión al juego en este juego son inexistentes y me parece curioso como en 2019 cuando se presentó el proyecto de Persona 5 R y Persona 5 S la gente creía que la S significaba Persona 5 Switch o sea, un port a la Switch del juego original y que sería una especie de versión Lite que quitaría algunas cosas pero darían el Persona 5 en la Switch y más tarde se descubrió que era una secuela spin-off con combate en Musou porque sí, el combate de este juego es Musou te enfrentas a hordas de enemigos que quitando los mini jefes y los jefes pues lo derrotan muy fácilmente no obstante, no hay nada de malo en que este juego sea un Musou ya que se podía considerar como el mejor Musou de la historia tal vez al obligarte a pensar y elegir las acciones correctas en vez de aporrear botones al azar al pasarme Strikers me acordé de lo que creía la gente que era originalmente el Persona 5 S y como que todo empieza a encajar bastante si te paras a pensarlo este es un juego que reporta la parte social y de exploración y que te pone exactamente la misma historia que el Persona 5 original pero dándole un giro de tuerca pero ocurre exactamente lo mismo en la historia es un espectáculo de fanservice clavado a Star Wars el despertar de la fuerza se siente como una versión recortada o reimaginación ligera de Persona 5 parecido a lo que pasó con A Link Between Worlds que comenzó como un remake de A Link to the Past fueron añadiendo cosas y al final cambiaron tantas cosas que decidieron convertirlo en un juego nuevo pero lo juegas y puedes ver como es el mismo puto juego es A Link to the Past pero con varios cambios pero repito no quiero que se me malinterprete este juego me encantaba pero habría preferido que la parte jugable que atañe a la exploración de poblaciones y la historia estuviera más cerca de la cota de calidad que marcó Persona 5 aparte de que la historia fuera única y no un copia y pega de la historia del juego original pero reimaginando los acontecimientos en resumen este juego es como Star Wars el despertar de la fuerza es una buena película obviamente porque está copiando a una buena película de hace mucho tiempo pero es una mierda que no tenga historia propia y pase exactamente lo mismo que pasaba en Star Wars una nueva esperanza no obstante tiene su propia identidad ya que introduce personajes nuevos y dilemas nuevos en la trama cuando uno comienza a jugar este juego las primeras horas se le acosa con tanta información que su cerebro no es capaz de procesarla y por ello juega mal al no comprender realmente como funciona el combate no obstante poco a poco uno va comprendiendo cómo se juega y para qué sirve cada mecánica del combate y cuando uno llega a punto de comprender todos los elementos que conforman el combate del juego el combate se vuelve muy satisfactorio y adictivo y puedes explotar al máximo tus fortalezas y las debilidades del enemigo cosa muy importante ya que cada enemigo te exigirá que hagas algo distinto algunos te obligarán a usar elementos del escenario rollo como en Kidmonhast 3 otros te obligarán a meterte buffos o debufar al enemigo desde cuando lo mejor será usar un relevo o una vez más en fin, un montón de cosas y cuando te percatas de que no necesitas gastar magia para usar una magia todo se vuelve más orgánico y las piezas empiezan a encajar y al decir esto me preguntaréis entonces para qué coño sirve gastar magia si usando unos combos específicos puedo usar ese mismo ataque sin gastar puntos de magia pues porque a veces hay situaciones críticas en las que debes actuar rápidamente para cortar un super ataque al enemigo y de normal esos combos no cortan ataques aparte de que usando la magia como en el juego original que se para el tiempo y se convierte en batallas por turnos pues con eso hace más daño que con la magia que sale como consecuencia de un combo en fin que jugar a este juego es igual que jugar a Persona 5 Royale pero en versión acción esto no es persona adaptándose al género Musou como pasa con muchos ejemplos como Hyrule Warriors que es un juego que no tiene ni exploración ni puzles no tiene nada de Zelda esto es el género Musou adaptado a un videojuego de persona el problema es que por el camino se han perdido los detalles y la profundidad de la exploración del mundo real la parte social y no han querido brindarnos una gran historia única sino una versión recortada y reimaginada de la historia original aunque algo jugable que llama mucho la atención es que en comparación con la duración del juego este juego tiene muchísimas más secundarias que Persona 5 Royale cosa que para mí es un poco negativo porque son las típicas secundarias de recadero no obstante me lo he pasado bien completando todas las solicitudes es una excepción pero no lo considero algo negativo per se ya que a mucha gente le puede gustar este enfoque de tener muchas secundarias cosa que carecía Persona 5 Royale que era más a lo de Last of Us un juego que casi todo lo que hay en él es la historia principal y a mí me encanta eso de que el juego vaya al grano dando muchísimo contenido que no es secundario prefiero eso antes que secundarias vacías sosas y artificiales realmente aún hay un poquito de parte social pero solo se enfoca a los protagonistas que te mandan solicitudes ya no está el sistema de confidentes sino que han metido el sistema de vínculo que la puta madre maldito trofeo de subir todas las habilidades del vínculo a máximo voy a tener pesadillas con Metatron durante años pero eh que he conseguido el platino tengo una fuerza de voluntad que ni Danban de Xenoblade Chronicles como anécdota curiosa me gustaría comentar que a mí al principio no me gustaba la parte social de Persona me vino así de repente ningún juego que había jugado antes tenía eso de hablar tanto con personajes y que te cuenten chapas sobre su vida y yo quería ir más al grano a los palacios y eso pero poco a poco le fui cogiendo el gustillo hasta que ahora exijo entre comillas que cada juego de persona tenga parte social y creo que es parte de la identidad de la saga con esto quiero dejar claro lo que comenté antes tal vez al haberse fumado la parte social eso haga que más gente se anime a completar el juego ya que a mucha gente podría pasarle lo que me pasó a mí al principio de Royale ese mal impacto repentino esas chapas aunque luego le cogería el gustillo y hasta ahora mismo me encanta cuando entendí ya por fin por donde iban los tiros pero al mismo tiempo no considero recomendable comenzar con este juego en la saga persona porque no para de hacer referencias al original que no se entienden y dan por sentado cosas como si todo el mundo que jugara Strikers se hubiera pasado el Royale lo que quiero decir es que cambios en este juego que son buenos otros son malos y otros depende del punto de vista de cada uno pues serán buenos o malos por ejemplo la parte de exploración de las cárceles tiene cosas mejores que las de los palacios como la mecánica del sigilo el sigilo era una mecánica que estaba muy verde poco pulida y no era demasiado útil en el original aquí lo han hecho mucho mejor aunque no puedas hacer emboscadas aéreas como los asesinatos aéreos de Assassin's Creed 2 el único malo pero en todo demás el sigilo se ha mejorado muchísimo está hecho de forma más orgánica y realista y creo que los mismos creadores de juego se han percatado de ello y por eso metieron esa sección de sigilo con Zenkichi en la cárcel de Akane también han creado plataformeo de verdad a ver esto no es un Super Mario de repente no te pasas todos los juegos saltando pero de vez en cuando te toca saltar para evitar una batalla o para llegar a distintas zonas y está muy guapo por no hablar de las secciones plataformeras 2D que son 100% a lo Nier Automata estoy seguro de que cogieron la idea de Nier y estoy contentísimo por ello lo malo de las mazmorras es que si los puzzles de los palacios ya me quejaba de que fueran demasiado flojos y sencillos pues aquí se llega a un nivel ridículo de sencillez os pondría ejemplos pero ya sabéis que Aldous no quiere que comparta ahí vídeos de este juego pero hostia son tan fáciles los puzzles en este juego que uno se cuestiona de si de verdad merecía la pena ponerlos y si bien en la parte social no hay eventos ni minijuegos en algunas cárceles si que hay minijuegos por ejemplo hay uno rollo snowboarding a lo Final Fantasy 7 en una cárcel así nevada y está bastante guapo porque da un toque de aire fresco para no estar todo el rato matando que es de lo que pecaba Hyrule Warriors o sea este juego no va todo el rato de matar hay exploración de poblaciones plataformeo minijuegos y más cosas aunque la exploración de la vida real sea incluso peor que en el juego original y ese era otro de los grandes fallos que yo le veía a Persona 5 me quejaba de que había pocos edificios en los que podías entrar y que algunos fueran listas de la compra y no edificios como tal y aquí no hay ni siquiera un edificio que no sea una lista de la compra cosa que fastidia mucho la inmersión y no comprendo que sea así en un juego de 2021 algunos os parecerá que exagero pero pequeños detalles como poder moverte en una tienda o en la habitación terciopelo interactuar con un objeto y que se te vea alguna información aunque sea chorra enriquece mucho la inmersión y es que parece que hayan quitado todos estos detalles por falta de tiempo porque deseaban sacar una secuela rápidamente para aprovechar el boom de Persona 5 y Ale se han perdido cosas mágicas que hacían único a Persona 5 y esto se nota incluso en el tema de la duración de las cárceles después de la primera cárcel que curiosamente es la que más currada está en cuanto a sintonía de historia con la jugabilidad y es la que más se asemeja a los palacios del juego original el resto de cárceles como Dios manda son más cortas y como que se nota que faltan cachos de historia que la historia va a rítmica y un montón de cosas más de hecho la cuarta quinta séptima y octava cárcel ni siquiera siguen el esquema normal de las cárceles de iniciar una investigación del monarca llegar a los tres torreones para conocer un poco al monarca hacer el asalto y ver el trauma del monarca mandar el aviso y enfrentarse a él que a ver que si hubieran sido todas las cárceles así pues había sido muy repetitivo pero coño dame historia y jugabilidad lo que no puede ser es que la mayoría de cárceles las completes y te quedes en plan y esto es todo no se hace más hincapié en los monarcas y el mensaje que se intenta transmitir con cada uno de ellos como ocurría con los señores de los palacios de Persona 5 Royal que sí que cada monarca transmite su propio mensaje pero si lo comparamos con la barbaridad de mensajes y la complejidad de la historia que había con los señores de los palacios pues es que no hay color las comparaciones son odiosas y sí en el propio juego original había algunos palacios más largos que otros pero todos tenían un mínimo de curro y no había tanta diferencia de duración entre todos ellos ni tanta diferencia de calidad narrativa me comparo la cárcel de Alice con la de Okinawa tanto en historia como en jugabilidad y es que parecen juegos distintos eso no ocurría en el juego original y que por ejemplo en la sexta cárcel no se pasa una mierda sobre el monarca de la misma hasta que te la terminas debería ser delito viniendo de un juego que lleva el nombre de Persona 5 en su título por no hablar de que para mi gusto todo el juego va demasiado rápido cuando la saga Persona se trata de historias a ritmos lentos muy bien cocinados para encariñarte de todos los personajes y de la historia en sí y hacer más enrevesada la trama y disfrutar de las múltiples pequeñas historias que están conectadas al final con una trama mucho mayor que es el mensaje principal del juego y el por qué a la gente le pasa lo que le pasa seguramente al haberle dado este enfoque en Musou habrán pensado que un Musou no debería durar 80 horas o más y por eso metieron el turbo en vez de dejar que las cosas fluyeran más naturalmente y se considera la historia a fuego alento como ocurre con el resto de los juegos de la saga pero al hacer esto están haciendo que la historia sea de una calidad mucho menor digo yo que si les preocupaba que el juego durara demasiado que deberían haber hecho menos arcos argumentales pero de una calidad excepcional que esté a nivel de Persona 5 Royal en vez de dar muchos arcos argumentales que no terminan de llegar a ese nivel de calidad tan alto al que estamos acostumbrados pero como cuando en un juego se ponen pocos arcos o mazmorras mucha gente lo critica como puede ser el caso de Zelda Mayuras más supongo que decidieron poner muchos arcos argumentales a medio cocer en vez de 3 o 4 que estén jodidamente trabajadísimos y no me gusta tener que transmitir esta negatividad de verdad que el juego me ha encantado pero claro si lo comparo con Persona 5 Royal y en temas de historia y algunas partes jugables pues es que no hay color no tengáis miedo por el tema del combate porque el combate es definitivamente lo mejor del juego sin ninguna duda me gusta más que el de cualquier otro juego de persona y de hecho es uno de los mejores sistemas de combate que he jugado en toda mi vida es el ejemplo perfecto de cómo se debería hacer la mayoría de juegos de acción que te obligan a hacer estrategias y pensar y que cada enemigo te exija algo distinto cosa que también ocurre en otros juegos de acción como God of War y es que el combate está tan bien que incluso cada personaje del equipo que son una barbaridad de personajes no te aburrirás con tanta variedad pues lucha de manera distinta no lo mismo manejar al guasón que a Ryuye y hay personajes muy únicos como Zenkichi que tienen mecánicas completamente únicas que si sabes explotar muy bien rompes el juego de lo cheto que está y las batallas contra los jefes pues son completamente únicas y no tienen nada que ver luchar contra uno u otro algunos tienen varias fases y te piden que hagas distintas cosas como aprovecharte del escenario dividirte en grupos y más cosas sobre la toma de decisiones en este juego de según lo que vas diciendo a lo largo de la historia no estoy seguro pero creo que depende de lo que digas obtendrás más vínculo o menos si eso es así pues confirmadmelo porque entonces es un punto positivo el tener cuidado con lo que dices y estar atento a la historia además la venta te pregunta si quieres registrar a una persona que no tienes registrada cuando vas a fusionar cosa que hace las cosas muy cómodas aunque este es el único punto positivo en temas de hacer las cosas más cómodas y rápidas ya que comparado con el royal este juego sale perdiendo por goleada en ese aspecto con cosas como comprar equipar y vender que eso no existe en el strikers esas tres acciones a la vez te preguntan de equipar pero no te preguntan si quieres vender lo anterior o que al conseguir un mejor objeto de un cofre que no te preguntes si quieres equipártelo ya además no hay cuerda huida para salir rápido de una cárcel ni otras cosas para que no te piden con tanta facilidad las sombras pero supongo que no lo han puesto por el tema de que ahora el sigilo está mucho más currado y bueno te tocaría buscar un punto de control o el tema de que si un personaje sube de nivel y no lo llevas en el equipo cuando cambies de aliados te toca ponerle la nueva habilidad al personaje manualmente en royalties saltaba automáticamente sin llevarlo en el equipo pero bueno sobre el combate tengo muy pocas pegas es lo que menos pegas puedo poner y las que puedo poner son que los personajes dialogan en la parte superior derecha es imposible leer lo que dicen de bien haberlos puesto abajo como el nido automata y no poder darle órdenes a los aliados pues es otra putada ¿sabes? porque juegos de acción como este lo requieren y por ejemplo hay juegos parecidos a este como Kingdom Hearts o Tales of que hacen esto muy bien estaría muy bien ordenar a alguien ser tu culandero o atracar al mismo enemigo que tú o atacar a un enemigo distinto etc hacer ahí estrategias y darle órdenes a los personajes lo que quiero transmitir es que este es un muy buen videojuego que tiene sus problemas y que en comparación con el título gordo que es Persona 5 Royale pues sale mal parado salvo en el sistema de combate se agradece que exista este juego y por supuesto brinda grandes momentos y parchea personajes como Haru que necesitaban más trasfondo en el juego original y añade nuevos personajes muy interesantes como Zenkichi que es un personajazo brutalísimo con una historia y evolución brutales además de que su personalidad es muy graciosa la música está increíble aunque hay unas pocas canciones que podrían haberse desechado pero se sigue sintiendo ese feeling a las canciones del juego original aunque más cañero porque ahora es un juego de acción en conclusión Persona 5 Strikers es un juego completamente recomendable para aquellos que disfrutaron del original no lo recomendaría a gente que entra de cero en la saga porque continúa la historia del original transmitiendo el mismo mensaje desde un punto de vista distinto y se critican nuevos aspectos de la sociedad añadiendo nuevos personajes interesantísimos acompañados de un combate de acción que es uno de los mejores combates de acción que se han creado ya que tiene un montón de mecánicas y cada situación requiere que emplees una u otra lo peor que tiene este juego es que en la parte social no puedes hacer casi nada el juego se centra prácticamente en jugar dentro de las cárceles y la historia es buena pero en comparación con el royal está años luz por debajo en cuanto a historia pues es un juego cobarde que no se atreve a contar cosas distintas a las que ya se contaron en el juego original es el mismo perro con distinto collar e incluso ni siquiera eso porque en la mayoría de arcos se denota una clara falta de historia como que faltan cachos de historia como un tío que le faltan cachos de pelo y es lo mismo que comentaba sobre The Last of Us con lo de que en toda la mitad del juego no ocurre nada que la historia no avanza pero aquí no pasa con el juego en general sino que es una montaña rusa en cada arco cosa que no ocurría en el juego original donde la historia estaba presente constantemente como he comentado anteriormente hay varias cárceles que las estás completando y te tiras horas completándolas y te sientes estúpido al no saber que pintas ahí y porque las cosas son como son y es que no lo descubres hasta que termina la cárcel prácticamente porque no han querido hacerte conocer bien al monarca previamente cosa que era impensable en el juego original no obstante si sois capaces de perdonar los errores del juego y lo completéis hasta el final estoy seguro de que a la mayoría de vosotros os encantará porque es divertidísimo y en conjunto es un juego notable ya que tiene muchas más cosas positivas que negativas y no hagas